¡Aaah! ¡Me duele la pala! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira como camino! ¡Ja, ja, ja! ¿Es que nunca habéis tenido un sueño? ¡Ay! ¡Bing, bing! Muy buenas mis chicos, bienvenidos de nuevo a los momentos de Rie Y aquí estamos con un nuevo juego de Roblox de Sin It Que es un poquito parecido como al Fashion Frenzy se podría decir Porque es un concurso de a ver... De a ver quién se viste mejor Pero el caso es, esta vez tenemos un evento en el que podemos desbloquear 3 ítems gratis ¿Vale? Voy a explicarles cómo funciona el evento Pone... ¡Bienvenidos! ¡Feliz Vlogs Geffen! Roblox está celebrando estas copiosas vacaciones dando gracias... ¿Qué vacaciones? Si no estamos aún en Navidad, ¿no? Pero bueno, no tengo ni idea, pero bueno ¡Seguimos! Estas copiosas vacaciones dando gracias a nuestra comunidad maravillosamente creativa Y por supuesto, ofreciendo una generosa abundancia de juegos para jugar Y dulces, muy dulces premios para ganar Reúnete alrededor de la mesa para una fiesta épica Y completa las misiones a continuación con amigos y familiares Para conseguir artículos virtuales exclusivos en Roblox Desde ahora hasta el 28 de noviembre Lo habéis escuchado bien, chicos Hasta el 28 de noviembre Bien, 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 bien No sé ni hablar De noviembre, así que tenéis que daros prisa, ¿eh? Luego pone buena suerte y diviértete Abajo tenemos los objetivos que son Desbloquea 3 opciones Únicas de ropa temática Blood Riving Y úsalas todas a la vez en la nueva ronda temática de Acción de Gracias Pero dice quién es el ganador votando por ellos durante el periodo de evaluación Vale, ahora supongo yo ¿Esto soy yo? ¿Por qué no me puedo mover? Ah, vale Ahora, vale Tenemos 4 segundos para entrar en el Blood Riving Nos ha tocado este tema Se ve que es un nuevo tema de Sing It Y tenemos que desbloquear A ver, desbloquea 3 opciones únicas de ropa temática de Blood Riving Vale, tenemos que conseguir ponernos 3 ropas No tengo ni idea cómo es esto Ahora, Is Starting, Celebrity, Begin Ah, no, vale, vale Todavía no Tenemos que jugar al Celebrity primero Ese era el anterior Vale, vamos a diseñar Claro que sí Vamos a ponernos como una celebridad A ver Como un famoso, ¿no? Pues me voy a poner estas todas cool Ay, madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué colores? ¿Qué es esto? A ver Voy a ponerme Quita, quita, quita A María no Que parezco china Esto está bien, esto está bien Vale Vamos a ponernos Con este Uy, Dios mío Que parezco un payaso Quita, quita, quita Ay, que no se quita Vale, la puedo quitar aquí abajo Tengo 24 Solo puedo gastar eso Explícame tú ¿Cómo hago esto? Ah, vale Hay gratis Hay gratis Hay gratis Oye, pues me voy a poner de chico Me voy a poner de chico Porque si no Bueno, mal que tenemos muchos minutos Si no Me vuelvo loca A ver, vamos a poner Estos son los pelos Es que nunca he jugado a esto, chicos Por eso estoy así como un poco perdida He visto lo del evento Y por eso lo quise grabar Para que supieran Cómo ganar los ítems Pero Vale, aquí hay cosas gratis No tengo gafas o algo Todo es carísimo Dios mío Solo tengo este dinero Esta es la diferencia de Fashion Frenzy, chicos Tenemos un dinero para gastar No podemos coger todo lo que nos dé la gana Vale, vamos a cambiarnos el cuerpo Primero que todo Creo, ¿no? Vale, eso está mejor Pero madre mía Solo hay esto ¿En serio? No sé Mi constitución no es que sea muy femenina Que digamos, ¿no? Oh my god Bueno, me voy a quedar con esta Que creo que es la más femenina que he encontrado Ay, mira Aquí, aquí está Aquí está Chicos, aquí está Aquí está Lo he encontrado Pero quiero quitarle ese pelo No puedo quitarle ese pelo Madre mía Que voy Eh, este Este Y quito este Así, ¿no? Este queda bonito O este Este Parezco un hombre Vestido de mujer Oh my god Mira ese ombligo Mira ese ombligo ¿What? Nada, me voy a poner esto, chicos Pero yo, madre mía Ay, ¿qué me ha puesto? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir, chicos? ¿Cómo voy a salir? Vale Este hombre va Muy guay Tengo que votar Pero tiene la cara Un poco, poco de celebrity, eh ¿Qué le pasa en la cara? ¿Está mareado o qué? ¿Qué le pasa? ¿Tengo que votar? Venga, sí Votamos por él ¿Pero cómo camina? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Si parece el hombre de exorcista? Oh my god Yo estoy flipando, eh Eh, eh Que he quedado tercera, chicos He quedado tercera Eh, sinceramente Creo que me falta un brazo Parece, ¿no? Y de todas formas Os iba a decir Eh, bueno Podría decir que he quedado tercero En vez de tercera Porque parecía un tío Vestido de mujer Y segundo Congresé Yo cumplí la misión Eh, acabo de terminar la misión Pero si yo no me he vestido aún Vale, chicos Ya sé lo que ha pasado Resulta que yo pensaba Que el tema de votar Porque teníamos dos objetivos, ¿no? Uno era votar A una persona Que a la persona Que ustedes pensaran Que iba a ganar Y si acertábamos Y ganaba esa persona Que habíamos votado Nos daban un ítem Pues yo pensaba Que ese objetivo Tenía que ser también A la vez que Nos disfrazábamos Con las tres cosas Que teníamos que vestirnos A drede Yo pensaba que era con eso Pero no, no Eh, va totalmente diferente O sea, tú puedes coger Eh, en cualquier tipo de partida No tiene por qué ser En ese tema exactamente Si no, por ejemplo Yo voto a este hombre Pues si este hombre Ha quedado primero Pues ya desbloqueo El ítem, ¿vale? De la cola esa Que es como un abanico De un pavo real, ¿no? Vale, entonces Yo había acertado Y claro, como acerté Pues lo desbloqueé Es que me quedé medio así En plan de ¿Cómo? No lo entiendo ¿Cómo lo he desbloqueado? Porque pensaba Que tenía que ser En el Bloss Giving Exactamente En este tema Pero no, no sea falta No sea falta Que fuera exactamente en ese Podría ser en cualquiera Ahora sí que necesitamos Exactamente Para desbloquear El siguiente ítem Estar en este tema De Bloss Giving Que es como El día de acción de gracias, ¿no? Vale, vamos a editar El avatar Antes que se me acabe El tiempo Que yo estoy aquí hablando Eh, mira Me van a hacer los rulos ¡Hostia, qué fea! ¡Hostia, qué fea! ¡Oh! Tenemos que jugar Dos partidas más Para poder desbloquear Los ítems ¡Oh my God! Vale Y luego Teníamos En hat Tendríamos que tener otro Que es este Necesito Una más Y luego Nos faltarían Los pantalones Sería este Y son tres más Vale Acabo de desbloquear Este ítem Vamos a la siguiente partida Entonces ya sabéis Que como mínimo Tenemos que jugar Dos partidas Tres partidas, perdón De Bloss Giving Para desbloquear Cada una Porque el gorrito Necesita una partida El naranja La camisa Necesita dos partidas Para desbloquearlo Y el tercero Es el pantalón Entonces A la cuarta partida Ya de Bloss Giving Tiene que ser de ese tema Exactamente Ya podemos ponernos todo Y desbloquear el último ítem Vale chicos Vamos con la segunda Partida de Bloss Giving Y vamos a intentar Desbloquear este Para en la tercera Ya desbloquear este Y poder en la cuarta Ponernos todo Y desbloquear el segundo ítem En nuestro inventario De Roblox Vale Vamos a poner Begin Vamos a ver Hay que ponerse Voy a intentar ganar ¿Eh? Bloss Giving Para año nuevo A ver Llevo unas cuantas partidas Así que he puesto Algunas cosas en favoritos Ya tengo 67 Como veis A ver Esto no está mal Uy Es que parezco un regalo En realidad Eso está bien Lo que pasa que Yo creo que esto Es más bonito ¿No? A ver esto No Me gusta más esto Vamos a ponernos esto Esto que es Nada feo Creo que me voy a poner esto Voy a quitarme esto De la cabeza Vamos a ir aquí Y así ya lo tenemos Rapidito 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 Voy a darle A Hats Vale Yo creo que le voy a dejar Este pelo Fíjense ustedes No está mal ¿No? Está mona Lo que pasa que la cara Puedo ponerle una cara Más bonita Como esta Ay que mona Está súper caballillo Creo ¿No? Vale Vamos a dejarlo así Yo no sé que me he puesto De colgante Bueno Me he puesto eso Eso no es nada elegante Pero bueno Da igual Lo he dejado así A última hora Para poner al menos un collar Es que le quería poner Algo plateado Pero Vamos a saludar Pero vamos Voy de noche buena ¿No? Voy con el traje y todo ¿A quién votamos de aquí? Madre mía ¿Qué es este? Que lleva un mono en la cabeza Chicos Lleva un mono en la cabeza Qué pena que no pueda ampliar Voy a votar a esta chica Porque a otra persona No se me ocurre Vamos a ver chicos Si ganamos O quedamos al menos Entre los tres primeros Venga Que sí Que sí Que sí ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Sí por favor Venga Que me lo curra un poquito And the winners are Y los ganadores son Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ponen a toda la gente Con un mono en la cabeza? Es que esto no es nada Objetivo ¿Eh chicos? ¿Cómo que palías de gracia Ponen a un chico Vestido con un mono en la cabeza? No tiene sentido Bueno Ya hemos al menos Al menos Esto sí que tiene sentido Hemos desbloqueado La segunda ropa En la segunda prenda Para poder vestirnos luego Con las tres prendas Vamos a ver ahora En la tercera partida Content Bluff Giving A ver si tarda mucho En tocarme Y vamos a ver Si lo desbloqueamos Bueno chicos Ya estamos con la tercera partida De Bluff Giving ¿Vale? Vamos a desbloquear Esta vez El pantalón Que está aquí Así que vamos Con la tercera A ver ¿Qué hay que ponerse? Tenía puesta esta De la anterior partida Que he estado jugando Chicos Por cierto Tarda bastante En que te toque Este mapa Entre cada partida Que te toca De este tema Tienes como Tres partidas diferentes O sea Quiero decir Me explico Te toca Bluff Giving Y hasta que no pasan Como tres o cuatro partidas No te vuelva a tocar El Bluff Giving De nuevo Por lo menos A mi me ha tocado así Entonces llevo Un montón de rato Jugando A ver Voy a ver Si esta vez puedo ganar Es Bluff Giving Día de Acción de Gracia Voy a ponerme Es que Voy a ver Voy a hacer La táctica Que hacen ellos ¿Vale? Me voy a vestir de marrón Así Súper rara Voy a quedarme así Yo creo Súper mal A ver si así gano Como gane Me parto Me partiría Te lo juro Que me partiría Así que vamos a dejarlo así Yo lo voy a dejar así A ver que me pone ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Por qué camina así? Parece una zombie Oye amiga ¿Tienes un problema de espalda o algo? ¿Qué te pasa muchacha? ¿Estás como Con el ojo guiñado Porque te duele la espalda? Tu posición es normal Es normal que te duela así Porque miren Miren cómo está chicos ¿Qué le pasa a la espalda? Tiene una desviación muy grave Esta mujer Pero en vez de en Corvazia Adelante y en Corvazia Atrás Me duele la espalda Ay mira Mira como camino Vamos a saludar Vamos a ver Vamos a ver Si nos votan Mira como va todo el mundo Yo tampoco Muy rara ahora Es que la gente se viste Como si fueran indios Para el día de acción de gracia Yo creo que se están rayando un poco Que hay que ir Rollo pavo Como un pavo No sé a quién votar De verdad Pito pito Gorgorito Saca la vaca 25 Pimpón Fuera Manzana Podría reír A este mismo Ala Votamos antes que se nos acabe el tiempo Y los ganadores son No queda ni entre los tres primeros chicos Que triste Que tristeza Este juego no me gusta Nunca me quedo entre los tres primeros Bueno tenemos que haber desbloqueado Si hemos desbloqueado el pantalón Ahora en la siguiente partida Podremos Poner la ropa Bueno chicos Ya hemos pasado Como tres rondas Se supone que ahora me tiene que tocar Si Me ha tocado Me ha tocado Porque he pasado tres rondas De diferentes temas Y no me había tocado Blossgibbing Y digo ya me tiene que tocar ahora Si o si Vale Edit the scene Ahora simplemente nos tenemos que poner Las tres cosas Estaba muy buena Así porque me había vestido De primavera A ver Tengo que ponerme Las tres prendas Que es Esa Esta Y luego está La de la cabeza Aquí Esta Vamos a girarnos ese pelo ¿No? Y esto de navidad Bueno De primavera Y ahora si Miren Voy así chicos A la leche A la leche Voy así A ver A ver A ver A ver A ver Oh my god Oh my god Como voy Voy super basta Super basta Es que A ver La ropa Tampoco favorece mucho Pero bueno Era por Ponerme algún detalle Navideño Voy a votar a este Creo Este me ha gustado Hola Dios que delgadita Por cierto Encontré Como cambiar El cuerpo Chicos Por cierto Por cierto Se me había olvidado Y los ganadores Son ¿Quiénes son? El que yo vote Es que Tengo un buen gusto Bueno Para vestirme yo no Pero para Votar a la gente Si Bueno chicos Ahora me tiene que decir Que he desbloqueado Bien Si lo tenemos Lo tenemos Ahora nos vamos a dirigir Mira Me han dado esto You want a prize Voy a ver que es Voy a irme A mi inventario de roblo Y así lo vemos Bueno chicos Esta es la cola Del pavo real Que habíamos ganado Y esta es La cara Del pavo Que habíamos ganado Ahora Justamente Vamos a ponérsela A ver como queda A ver Oh my god Es enorme Es enorme Madre mía Y a ver la cola La cola está bonita La cara no La verdad es que la cara No me gusta mucho Pero la cola sí Está muy chula La cola Pero me va a quedar Mi cola de gato Y me va a quitar La cara esa Que madre mía La cara Bueno chicos Ahora Quiero que sepan Dándole aquí Tenemos aquí Los otros juegos Que vendrán al canal También para enseñarles Cómo conseguir Estos dos ítems Y estos dos ítems ¿Vale? Así que en el próximo Vídeo será Los rolling outs Nos tocarán Así que nada chicos Espero que les haya gustado Para más Dejen su like gigantesco Ahí que es gratis Ya lo sabéis Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito enorme Un abracito Y hasta la próxima Bye Y no lo olvides Deja tu efi like Y suscríbete